La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillo Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328, y en la otra hay 326. 312, 313, 314. Colecciono noticias increíbles. Absolutamente. No, no te entiende una palabra, querido. Subí, subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Él está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Dios habla cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. Gran puta. ¡Eh, gran puta, entiende! Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? ¿Te contratás un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿Es Roto? ¿Ya te contrataste un empleado? No, no, no. En realidad... Es un chino. Soy llaveo. Plantealo. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos.